¿Qué puedo decirle a los ingenieros, a mi pueblo tan querido, de gente tan linda? Desear lo mejor, que no sé, soy optimista de este año 22, tiene que venir mejor que el 21, que ya hemos pasado uno muy bien, bastante estrechez y la pandemia, y siempre acechando. Pero bueno, este es un pueblo fuerte, un pueblo querido, un pueblo de gente que no se deja vencer, y así que, optimismo y a trabajar la vida, que es la que nos hace fe de que estamos vivos, de que esta ciudad tiene hijos, que valen la pena llamarse cubanos. En el tronco de un árbol o una niña, éramos un hombre en China de placer, y el árbol o un hombre, ayer en su sueño, a la niña o una flor, pero caeré. ¡Gracias! ¡Gracias!